Miami está de moda y hay hasta quien se la quiere comer. Si eres de eso, pues quédate porque hoy estaremos en el restaurante Guayaba de la ciudad del Doral. Te enseñaré cómo llegar y estaremos con su chef ejecutivo Claudio, que nos hará un mofongo relleno de camarones y salsa de champán, además de un risotto cubano. Sí, así como lo oye, un risotto cubano que tiene platanitos maduros fritos y frijoles negros. Aprenderemos cómo se hace el mojito, pero con un toque de guayaba. Y si quieres saber la historia de las lámparas chandelier, quédese, porque aquí hay sabrosura. Bueno, y estamos acá en el corazón de un restaurante. Estamos en el corazón del restaurante Guayaba, de donde sale la magia. De aquí, de esta cocina, salen todos los ricos que usted se puede comer en este lugar y de la mano de nada más y nada menos que de su chef ejecutivo Claudio. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien aquí. ¿Qué tenemos para hacer hoy? Mira, vamos a hacer un mofonguito relleno con uno de los camarones y salsa de champán. Hola, mi nombre es Claudio Bravo, soy el chef ejecutivo de Guayaba Restaurant. ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar al restaurante Guayaba? Pues te recomiendo que entres a Google Maps y pongas Guayaba Restaurant. Si quieres ir al del Doral, pon Guayaba Restaurant Doral. Te digo exactamente la dirección 8398 del Northwest con la 58 calle. Estará abierto hasta las 9 de la noche y su número de teléfono es el 786-384-6160. ¿Cómo llegar? Y esto es un plato que la gente puede hacer en la casa también. Eso es súper sencillo, ya van a ver, lo puede hacer todo en su casa, es muy sencillo. Como primer plato Claudio escogió para hacerme el mofongo. El mofongo es un plato emblemático de la cocina puertorriqueña, pero por supuesto que él lo hará a su manera. Aquí los camarones más o menos estamos poniendo como unas 4 o 5 onzas de camarón ya pelado. Camarón, imagínese que yo soy alérgico al marisco y a los pescados. Menos mal que nuestro chef Claudio es el que está maniobrando todo. Champán, me encanta. Un champancito, puede ser un proceso, puede ser una cava, un champán, lo que te guste. Aquí añadimos el sofrito, esto le va a dar más sabor y le va a dar un poquito de color. Es lo que queremos que quede como rosadito, ¿ok? Pero oigan, estamos trabajando con este sofrito pintón, que es una maravilla. Es el condimento perfecto y natural que realza el sabor de tus comidas. Pintón es el secreto de los mejores cocineros y chef, con una mezcla única de especias irresistibles y sabores únicos. No importa qué cocines, carnes, pescados, arroces o pastas, tus platillos siempre serán un éxito. No sé si usted sabe, pero este sofrito está ya en casi todos los supermercados del sur de la Florida y además en los warm-up. Ah, sí, sí, si usted quiere una sazón típica cubana, típica latina, mire, para su sazón usa pintón. Aquí ya vimos ahora en este momento un poquito de tomate, que no queremos que se reduzca demasiado. ¿Ese tomatico tiene que ser un tomate normal? Tomate normal, lo puedes usar, tomate perita cortado si quieres, si te gusta más el tomate cherry lo cortas en cuatro, es solamente que le quede un poquito de lo que es crumble. Y aquí un poquito de crema de leche regular, lo que es heavy cream. ¿Crema de leche? Sí, un poquito de heavy cream para que la salsita se reduzca ahí, para que sea saborada. Claudio, tú eres un chef que te has especializado en el tema salsa. Sí, sí, me gusta mucho. ¿Tú crees que la salsa realmente tiene una fuerza en la cocina más allá de cualquier otra cosa? La salsa es la que te le da la fuerza a cualquier plato. Puedes usar un mismo corte de carne y le tienes una salsa buena y te lo levantas, tú sabes, de una manera... O sea, que podemos decir que gran parte de la magia de la cocina está en la salsa. Yo creo que sí. Y vamos a ir preparando lo que es el hermofongo. El hermofongo es plátano verde, como le decimos nosotros, cortado, ya pelado. Lleva un poquito de ajo, un poquito de mantequilla y sal y pimienta. Vamos a freírlo. Ahí ya está perfecto. No lo cocinamos mucho porque no queremos que nos queden duros los camarones, ¿ok? Eso ya lo que viste son como un minuto de cocción, más o menos, un minuto y medio. Y entonces todo el tiempo ha estado la candela bien fuerte. Sí, bastante fuerte. Bien, bien fuerte. Como veis, ahí tienes la contextura de la salsa que queremos. Perfecto. Y ahora quitaste la candela. Sí, ya lo pagué completo. No, ya lo pagué completo porque voy a rebasarme lo que es el hermofongo. Para hacer el hermofongo usamos, voy a hacer un mortero, puede ser un recipiente donde te sientas cómodo. Para majar, como dicen los dominicanos, majar, majar. Así, le vamos a poner ajo, una pochoncita bastante de ajo, abundante, aquí un poquito de sal y pimienta. Sal y pimienta que ya tú la tienes en un solo. Sí, ya lo mezclo, ya lo tengo perfecto. Esperamos que salga aquí lo que es el plátano, que esté crispy. Como está cortado pequeño, se hace bien rápido, es decir, un minuto, un minuto, no más. Queremos que quede, como supongo, cuando lo machacas, lo majas con la mantequilla y eso, que quede entre una mezcla media homogénea y que tenga su pedacito crumble también, por eso lo hacemos frito, ¿entiendes? La diferencia del fufú de Cuba es que lo hacemos hervido. Entonces te queda una consistencia un poquito más, no tienes esos pedacitos crumble, ¿entiendes? Dime un poco de ayuda aquí porque de verdad que... Majando, majando. Dale, dale, que esto es... ahí está el toque. ¿Tiene que estar bien majado? Sí, primero lo majamos un poco así, no le ponemos la mantequilla. La mantequilla se la vamos a incorporar ahora cuando ya tengamos el trabajo más o menos el 50%, porque si no, no se rompe bien, ¿ok? Oye, nada como trabajar en la comida que uno se va a comer, ¿eh? Así mismo es. Ahí está perfecto, damos un segundo, voy a sacar unos cuantos camarones, que es lo que vamos a usar para rellenar esto, y vamos a dejar un poquito para lo que es cuando vayamos a decorar ya el plato, ¿ok? Perfecto. Tratamos de coger todos los ingredientes. Porque el plato siempre va a tener dos fases, que es la fase en la que se hace, y luego la fase decorativa. Y la fase decorativa. ¿Tú le das mucha importancia a la parte final, a la parte decorativa, a la parte de la presentación? Por supuesto, eso es lo que te vende, ¿sabes? No hacer nada, tiene que tener el sabor, la sabrosura, el sabor, pero tiene que tener presencia también. Aquí está. Ya como ves, tiene la formita, como si fuera, parecido a un tostón relleno carcelano. Un tostón relleno, claro, claro. Y aquí vamos a usar para rellenarlo con todo lo... No queremos que se pierda ningún ingrediente, ¿entiendes? Cerramos aquí. Ah, lo cierra así, como si fuera una papa rellena. Sí, sí, lo cerramos, ahora lo vamos ahora, ajá, vamos a cerrarlo, a darle la formita. Y para que quede crispy, que es la idea del mofongo, lo vamos a poner un segundito en la freidora a 350 grados para que se segue y quede todo parejito, ¿ok? Aquí el rollo para grabar es el tema del sonido, porque está la máquina de café, tac, 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 tac. Todo ese sonido, pues hay que jugar con eso, porque evidentemente uno viene a grabar a un restaurante y no podemos decirle a todo el mundo que se calle porque estamos haciendo una película. Más que nada porque esta película no es mía, esta película es de guayaba. Aquí está la mesita servida, como siéntete tú, siéntete tú aquí, que tú sabes que yo con el pescado y el marisco no lo voy a hacer. Esto es una maravilla. Gracias. Esto es una maravilla. A mí me ha tocado aquí, esto es un plato súper tradicional. Tradicional. Es una masita de cerdos fritas, pero las de nosotros son espectaculares. Es espectacular, ya lo veo, ya lo veo. Acá está el risótico que hicimos, aquí el pongo relleno de camarones, esto es un pescadito que hacemos, lo hacemos entero frito, pero como a la gente no le gusta tener que lidiar con las espinas, eso nos decidimos sacarle todo lo que es el filete, freímos lo que es el pescado entero para que vean que, o sea, como viene en su estado original y no tiene que pasar ningún trabajo. O sea, lo que está ahí, entonces no tiene ni una espina, ni nada. Y el pescado más bien está decorativo. Sí, decorado para que sepa que esté enterito. Perfecto. Cuéntame, Claudio, ¿cuándo entras tú en el mundo de la culinaria? ¿Y por qué? Bueno, yo cocino desde los 16 años, en Cuba. Empecé en Cuba con un cocinero con mucho conocimiento y muchas ganas de enseñar. Me acogió siendo un muchacho, ¿sabes? Superbolo, hizo que me gustara. Con muchas técnicas, me dejaba retos para que yo fuera aprendiendo, tú sabes, y me gustó mucho desde el principio. Trabajé con él muchos años, después para hacer la escuela de gastronomía en Cuba y trabajé cuando abrió el primer Meliá en Cuba. Ah, tú eres de los fundadores de los Meliá. Sí, del primer Meliá. A mí el plato que más me gusta de lo que tenemos ahora en el menú es el Sweet Chili Seafood Combo. Tienes que probarlo, una combinación de mariscos, crispy, una salsita agridulsa picante. Yo estoy seguro que aquí tenemos la sabrosura. Ponemos una mezcla de cariño, de dedicación, de amor, de talento en todos nuestros cocineros. Tú sabes que tiene que salir la sabrosura esta a relucir. Son los Pinecrest Bakery que tienen tantos que yo siempre digo que a alguno le quedará cerca de su casa. Hicimos un risotto cubano, se nos dio la idea de hacer para jugar con los clientes, ¿sabes? Porque siempre estaba acostumbrado a lo tradicional italiano, entonces quisimos poner las mezclas nuestras y te voy a dar un toquecito que es el secreto de este plato. Bueno, ya saben cómo hacer el mojito cubano, los invito a que vengan al restaurante Guayaba. Algo para que sepan, si llegan a un lugar que dice Pinecrest Bakery y no tienen un chantelier, están en el lugar equivocado, porque ese es el sello de... Es un gusto que tienen los dos creadores y tienen en todos los lugares tiene que haber un chantelier. Si quieres hacer o hacerte un regalo con originalidad y cubanía, sentir cubano. Desde un clásico dominó hasta la mecedora, sentir cubano, la tienda de Cuba en Miami. En la emblemática calle 8 y la 31 avenida del Southwest, sentir cubano, aquí hay sabrosura. Y en este viaje buscando la sabrosura de todos los restaurantes de Miami, pues estoy en uno que me ha dejado fascinado, Guayaba Restaurant. A lo mejor usted si le digo Guayaba Restaurant, a lo mejor no lo conoce mucho, pero y si le digo Pinecrest Bakery, claro, porque esos son la mamá de Guayaba. La mamá de Guayaba porque los Pinecrest Bakery son la cadena más grande de bakery de todo Miami. Yo estoy seguro que usted tiene uno cerca de su casa. Ah, Guayaba Restaurant, donde se fusiona la comida cubana, pero también comida latina, comida italiana, porque sí. Óyeme, me hicieron un risotto cubano. Ah, ¿no lo crees? ¿No crees que un risotto puede tener picadillo, plátano maduro frito, frijoles? Mira. Te voy a hacer la historia de lo que creamos en el restaurante de la US Wine, la 216, que es el Guayaba original. Hicimos un risotto cubano, se nos dio la idea de hacer para jugar con los clientes, ¿sabes? Porque siempre estaba acostumbrado a lo tradicional italiano, entonces quisimos poner las mezclas nuestras, y te voy a dar un toquecito que es el secreto de este plato. Primero vamos a empezar como si fuera un risotto tradicional, donde vamos a poner como si fuera un risotto parmillán, ¿ok? Los clásicos. Un poquito de aceite de oliva, pero aquí ya empezamos a hacer los cambios. Le vamos a poner todo lo que lleva un sofrito casero cubano. Que es cebolla. Un toquecito de ajo. Pimiento verde. Pimiento rojo. Un toquecito de tomate, que normalmente no lo lleva el sofrito cubano, pero le estamos dando un toque, tú sabes, un poco italiano también. Dejamos que se sofría esto. Vamos a poner un poquito de caldo de pollo. Estoy usando la salsa que me recomendaste, es muy buena. Normalmente puedo usar una salsa de tomate casera, pero esta tiene un sabor espectacular. Ponemos picadillo, el picadillo tradicional que se hace en las casas cubanas, con todos los ingredientes que lleva, aceitunas, alcaparras, pasitas, todo. Añadimos el arroz, que este arroz ya está precocinado. Lo que le falta para terminar la cocción serían unos dos minutos, no más. Añadimos la pantequilla aquí. Un toquecito de queso crema, que es lo que le va a dar la cremosidad esa. Siempre removiendo con el fuego fuerte, ¿ok? Y acuérdate que ese arroz ya está cocinado, ya está casi a término. Es como una pasta que no quiere que se te pase de cocción. Ya como puedes ver, aquí ya empieza a coger ya el punto. Ahí tiene la textura que queremos, ¿ves? Ni muy espeso, ni muy líquido, es decir, para poder emplatar y que quede bien bonito. Para terminar, le vamos a dar el secreto, que eso no puede faltar en la comida cubana, que es el frijol negro y el platanito maduro frito. De aquí lo vamos a cortar un poquito más pequeño, como si fuera el crumble. Y así creamos, fuimos creando un millón de cosas y dándole el toque nuestro, ¿sabes? Tratando de llevarlo a lo que sería una comida cubana, ¿no? Para apropiarnos un poquito de esa idea y hacerla... Y los comensales, cuéntame, ¿los comensales qué dicen de un risotto cubana? Ah, no, el canta, eso lo creamos al principio con una broma, ¿entiendes? Porque nos pedían mucho el risotto de hongo, el de marisco, y entonces yo dije, güey, ya que tenemos acá los productos, vamos a inventarnos uno como sería con picadillos, frijoles y maduritos, a ver qué sale. Los pusimos un día y el primer día vendimos como 70, y aquello fue una locura. Entonces ya la gente nos empezó a pedir y así hemos tratado de jugar con todos los platos. ¿Alguna anécdota en tantos años que tú llevas trabajando acá en Pancre, en Guayaba? Bueno, tuvimos una vez, nos enteramos, uno de los primeros clientes que iba al restaurante, él venía y nos llamaba la atención porque él venía con mesas muy grandes y él le ordenaba a todo el mundo, no dejaba que nadie pidiera. Primero se acercaba a la cocina, nos preguntaba si teníamos algún especial, alguna cosa diferente, y después él se sentaba y le dirigía a la cocina. Y cuando un día nos daba, nos hicimos amigos, nos veíamos mucho, iba muchas veces, iba dos, tres veces por semana al restaurante, y después nos enteramos que era un crítico de cocina súper reconocido, no nos había dicho nunca nada, ¿entiendes? Y lo tratábamos con una confianza súper, y después cuando nos dimos cuenta de quién era, empezamos a ponerle un poco de respeto y él se moría de risa con nosotros. Y nos decían, no, no, yo nada más hablo cosas buenas de ustedes. Eso nos ayudó mucho al principio. La manager es divina, ella me hizo un recorrido por todo el bakery y me hizo recordar sobre todo esos postres de nuestra Cuba, la Cuba de antaño, esas señoritas que ya no se ven, y lo que más me gustó, el cake de Ferrero Rocher. Es como un bombón, pero gigante. Igualito que el bombón, el Ferrero Rocher. Esto es como si fuera un bomboncito, pero gigante. Hola, mi nombre es Eunice Fustes y soy la manager general de Guayabas Restaurant y el Parque Bakery aquí en el Doral. Estamos ubicados en una zona comercial, zona de muchas empresas, donde tenemos muchos clientes que vienen a comprarnos almuerzos, lunch para la empresa, para todos sus trabajadores. Tenemos que trabajar siempre con calidad, pero mucha rapidez para lograr, porque a veces vienen y nos dicen, danos 10 lunches, 20 lunches, 50 sándwiches, y nada, pues en un momentico nosotros manteniendo nuestra calidad, se los preparamos y todos se van contentos a hacer sus desayunos, sus almuerzos, sus reuniones, en sus trabajos sin ningún tipo de problema. El mojito cubano es mucho más que una bebida. Yo diría que es como una obra de arte líquida que encapsula la esencia de la isla caribeña. Esta refrescante mezcla de ron blanco, limón, hierbabuena, azúcar y soda crea una sinfonía de sabores que evocan la brisa tropical y sobre todo la alegría del cubano. ¿Quieres saber cómo se hace un rico mojito cubano al estilo guayaba? Por acá vamos a comenzar a preparar el mojito cubano, ¿cierto? Lo pueden preparar en casa. Hola, mi nombre es Yernet Concepción y soy el bartender de Guayaba Restaurant. Aquí le estaremos adicionando una cucharadita pequeña de azúcar. Le estaremos colocando una onza de limón, ¿ok? Bueno, aquí vamos a colocar la herbabuena, vamos a colocar las hojitas para que no queden los tallos gruesos adentro. Aquí ahora vamos a proceder a macerar la herbabuena suavemente junto con el azúcar y el limón. Y le colocamos, lo llenamos bien de hielo, unas onzas de spray. Y vamos a incorporarle cuatro onzas de ron rumbero, que se utiliza mucho para este trago aquí, en este restaurante, que queda súper rico, ¿ok? Este trajito lo pueden preparar en casa, pero si se lo quieren tomar con una mejor calidad, pueden llevar aquí al restaurante Guayaba Doral para mover el azúcar y el limón se esparce en todo el vaso. Y estaremos haciendo una pequeña decoración con un limoncito, algo bien sencillo, bien simple. Y vamos a adornarlo con la misma gajito de hielbabuena, le damos un pequeño girido y para que él suelte todo su aroma y se sienta un olor buenísimo. Y entre tanta charla con Claudio, dos preguntas que no podían faltar. ¿Cómo entra en la familia Pinecrest Bakery y por qué Guayaba se llama Guayaba? Y de ahí conocí a Joel, que es uno de los dueños de Pinecrest Bakery, y le compraba el pan. Esa es la mezcla del esfuerzo de dos familias, con una herencia cubana muy apegada, muy familiar. Nos hicimos amigos y siempre empezamos la relación de que en un futuro íbamos a hacer algo. Y entonces se conoció a sus socios, pusieron Pinecrest Bakery, empezaron con uno, le fue súper bien. Y siempre tuvimos el contacto vía telefónica o nos veíamos de vez en cuando y siempre hacíamos que en un futuro íbamos a hacer algo. Y bueno, como seis o siete años después, surgió ya la que me llamaron porque sus clientes le estaban pidiendo algo más que lo que eran los bakers, ¿entiendes? Claro. Hay que decir eso, que esto es una cadena que usted tiene que conocer si vive en Miami, porque son los Pinecrest Bakery que tienen tantos, que yo siempre digo que a alguno le quedará cerca de su casa. Y entonces en un momento determinado, ellos dicen, por la demanda que hay de comida. Pusimos un primer restaurante, nos arriesgamos un poco al norte, después, un poco antes de la pandemia, abrimos uno en Miami y empezamos con un restaurante que fue el primero que hicimos. Después ya nos expandimos. ¿Que no se llamaba guayaba? No, al principio se llamaba Pinecrest Restaurant, pero en efecto fue una idea de ellos. Como la guayaba es lo que más lo caracteriza con lo que es los pastelitos. Ah, vino por los pastelitos. Claro, por la idea de que ese es el ingrediente principal, si se puede decir, tú sabes, con el que más tú lo conectas a lo que es el bakery, los pastelitos guayaba no tienen comparación. Olvídate. La guayaba es una fruta de dulce aroma y sabor inconfundible. Tiene sus raíces en las tierras tropicales de América Central y del Sur. Esta fruta se ha arraigado profundamente en las tradiciones culinarias de América Latina, donde ha sido utilizada en una amplia variedad de platillos, desde dulces y postres, hasta salsas y bebidas. Y hablando de jugo de guayaba, aquí me están haciendo uno especial. ¡Qué rico está esto! Tenemos varias localidades en todo Miami de los Pinecrest Bakery. Tenemos dos restaurantes, este que está localizado aquí en El Doral y el otro que está en la 216, South D.C. Highway. Pero tenemos nuestro menú de catering en todos los bakeries. So, desde cualquier bakeries, ustedes, si tienen una fiesta, pueden ordenar nuestras comidas de restaurante en esos bakeries. Ahí la pueden ordenar por cantidades para 15 personas, 25 personas. Todas vienen con acompañantes y muy deliciosas. Algo para que sepan, si llegan a un lugar que dice Pinecrest Bakery y no tienen un chantelier, están en el lugar equivocado. Porque ese es el sello de... Es un gusto que tienen los dos creadores y tienen en todos los lugares tiene que haber un chantelier. Empieza por ahí el concepto. Van, miden la altura, a ver si cabe y si cabe, se abre un panker maker ahí. Para comprender el origen de las lámparas chandelier, viajamos a la edad medieval. Estos candelabros, en su forma más rudimentaria, consistían en una plataforma circular suspendida del techo sobre la cual colocaban velas para proporcionar iluminación en los espacios interiores. A medida que la tecnología avanza y las velas cedían su lugar a las luces eléctricas, las lámparas chandelier continuaron su evolución estética incorporando material más diverso y diseños más elaborados. Hoy en día, las lámparas chandelier se han convertido en todo un símbolo de elegancia y estilo en el diseño de interiores. El legado de estas lámparas nos recuerda cómo la innovación y la creatividad pueden transformar elementos cotidianos en obras maestras atemporales. Pues esta sorpresa lleva otra sorpresa. Yo te voy a dar a ti una sorpresa. Llegó con una maleta, nosotros no sabíamos qué era lo que traía. Abrió la maleta y pues tenemos un cartel donde dice que aquí hay sabrosura. La cara de la manager y de Claudio cuando recibieron la sabrosura. Chiste de cocina, no me acuerdo. Me sé alguno pero no te los puedo hacer yo. Para tu sazón, usa pintón. Dos cosas que no pueden faltar en una cocina latina. Para su sazón, usa pintón. Y para la sabrosura, aquí hay sabrosura.com Que no se pierda nunca la sabrosura ni el sofrito pintón. O sea que esto es una sorpresa que nos está dando Claudio ahora. Resulta ser que si usted, que seguramente tiene un Panker Bakery cerca de su casa, porque ya le digo que hay mucho en el sur de Florida, sobre todo acá en Miami, pues se acerca a los Panker Bakery y puede ordenar uno de estos magníficos platos para su casa. En caso de que quiera hacer una fiesta y no comer solamente croquetas y pastelitos de guayabas o queso, sino que la comida de restaurante guayabas. Hemos sacado los platos que más se mueven. Tú sabes que el menú lo que más acogida tiene. Oye, pues esta sorpresa lleva otra sorpresa que te voy a dar a ti una sorpresa. La sabrosura, eh. Aquí tienes tu libro. Y no podía terminar este lindo día sin regalarle mi libro a Claudio, con la esperanza de que estas recetas del ayer le sigan ayudando a crear estos maravillosos platos como el que me hizo hoy. Oiga, que no se puede quejar, se nos ha ido el tiempo volando, pero realmente me he sentido como en casa. Aprendimos a hacer el mofongo relleno con camarones y salsa de champán. Un risotto cubano al que no le faltó ni el plátano maduro frito ni los frijoles negros. Para refrescar, un rico mojito cubano con toque de guayaba. Y nos enteramos que en cada Pinecrest Bakery primero miden el techo para ver si cabe o no cabe una lámpara chandelier. Pero después de todo este día, la pregunta es ¿damos o no damos la sabrosura? ¿Qué usted cree? ¿Aquí hay sabrosura o no hay sabrosura? Aquí sí hay sabrosura. La cara de la manager y de Claudio cuando recibieron la sabrosura. Abrió la maleta y pues tenemos un cartel donde dice que aquí hay sabrosura, cartel que va a estar colocado en nuestras instalaciones. Aquí hay sabrosura. Dícele un hombre a otro, dice, oye, creo que estás obsesionado con el tema de la comida y dice el otro, ¿a qué te refieres croquetamente? Ahora regálame un like, suscríbete y comparte porque aquí hay sabrosura.